¿Listo? 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 ¿Ok? ¡Let's do it! No he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallonato de esos viejos que los cruzaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame escribirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas No sé que a ti te gusta que yo te canto así Que tú te pones seria pero te agorre Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Sé que a ti te gusta que yo te canto así Que tú te pones seria pero te agorre Sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que me llegue hasta el alma Como un vallanato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso, que te enamore y tú no te vayas